saludos buenas noches mi nombre es daniel ceballos yo le voy a explicar brevemente lo que me tocó de proyecto yo elegí hacer una lavadora automática como vemos aquí debido a que siempre 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 me gustó ese tipo de de equipo aquí utilizamos nuestro micro 8051 lcd el teclado matricial 2 o 3 aquí tenemos el banco de visualización y le agregué un motor con doble giro vamos a ponerlo a funcionar para que ustedes vean el funcionamiento le damos a play no inicia presentándonos bienvenidos a lavadora en donde le damos una le damos a enter nos presenta los tipos de lavado en el primero tenemos semi suave en el segundo suave en el tercero largo y en el cuarto extra largo en el quinto tenemos el modo manual que el profesor lo pidió como condición entonces si presionamos la tecla 1 se nos va al lavado semi suave donde eso está predefinido con unos valores que que corresponde a ese tipo de lavado ahí me dice válvula de llenado porque porque como entrada le puse un sensor de agua era suma y que la lavadora está vacía entonces cuando le damos un 1 que el sensor le dice si ya tiene agua arrancame entonces la lavadora me arranca moviéndome primeramente moviéndome las piezas de la ropa una vez termina me mete la válvula de detergente automáticamente está predefinido con 15 segundos se me apagó el motor ahí ahí me entonces me empieza el tiempo predefinido del lavado suave que es un minuto ahí el motor me está me está trabajando con su cambio de giro yo pensé ponerle un circuito integrado para cambio de giro pero debido al tiempo que no pude terminar los 100% el proyecto lo hice así entonces ahí veamos los led que nos gira para la derecha y para la izquierda entonces cuando no termina nos dice válvula de drenaje entonces cuando le damos un 1 a la válvula de drenaje el motor nos gira solamente para la derecha porque ahí él nos va a secar entonces para agilizar un poquito porque tengo sesiones de 5 minutos una vez él termina todos los procedimientos son así mismo lo único que los tiempos van a ir variando un ejemplo le damos a enter le damos a enter si seleccionamos el modo 4 que nos dice el tras largo el tras largo entonces no arranca porque tenemos que activar la válvula yo utilicé ahí un serie paralelo un convertidor porque me llamó la atención poner a funcionar ese dispositivo entonces en esta opción de lavado extra largo tiene predefinido 4 minutos porque el lavado ya es más largo entonces voy a continuar con el tiempo con el tiempo manual ahí lo paré para 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 aprovechar un poquito el tiempo en donde le doy al tipo de lavado cuando le doy a la opción número 5 ahí no entra el modo manual tenemos tenemos un poco de lavado extra largo tenemos un poco de lavado extra largo